de la máquina. Amigos del podcast de la máquina, ¿Cómo les va? Que sea una gran semana. El viernes pudimos presenciar Tito Adrián, una victoria muy esforzada, muy trabajada por parte de Cruz Azul, frente a un Puebla agazapado, pero respondón, que logró generar también a pelota parada, una muy clara que detuvo Kevin Mier, y bueno, creo que estamos todos en lo mismo, Tito, una temporada extraordinaria, nueve victorias de quince posibles, es muy bueno para este equipo, con todo lo que pasó el técnico, que al principio, pues algunos no le creían, decían, este es un improvisado, este es un advenerizo, es una farsa, gente que se aventó incluso así, ¿No? A decir que era un vendehumo y que hoy seguramente estará teniendo que tragarse sus palabras, y bueno, pues, estamos en lo mismo, no sé ustedes, ¿No? A ver hasta dónde llega este Cruz Azul, ahí me preocupan algunas debilidades defensivas, y bueno, a veces incluso no tanto falta de generación, que no es la más clara, porque con el pueblo faltó claridad, la falta de contundencia, pero le sigue moviendo el técnico, yo decía que ojalá en los últimos partidos haya sacado varias instantáneas, ¿Va? Para después ver esas fotos, y en la liguilla tratar de tomar las mejores decisiones en función del rival, ¿Cómo viste al Cruz Azul, Tito, contra el Puebla? ¿Cómo está, Javi? Adrián, saludos a Paco, a toda la gente que nos sigue en el podcast, 29 puntos ya, ha sido una gran temporada, ¿No? No es una cifra nada fácil, y más si tenemos en cuenta de dónde venimos, ¿No? La temporada pasada, fuimos décimo sexto lugar, dejando mucho que desear en muchísimos aspectos, y la verdad es que esta temporada ha sido magnífica, por lo menos de momento, en cuanto a lo que se esperaba, y a la realidad del equipo, ¿No? Porque si bien uno podía ser optimista, ¿No? Con los refuerzos que llegaron, con el entrenador, veníamos teniendo más o menos una idea de qué nos podía ofrecer, sobre todo por lo que vimos en Independiente del Valle, pero acá creo que no hay no hay margen de error, y superó las expectativas de todo mundo, lo que lo que lo que hizo y lo que está haciendo Anselmi con este Cruz Azul. Se repite equipo, de nueva cuenta, este Javier, en cuanto al partido del viernes, me da, me queda esa sensación de que estadísticamente, como siempre, se vuelve a dominar en muchísimas, este, en muchísimas de ellas, pero en el juego pareciera que le encontró encontrar esos, le costó perdón, encontrar esos espacios a Cruz Azul en ese último tercio, para generar jugadas más claras, ¿No? Claro, ya lo habíamos hablado, lo estudian, se le cierra en línea de cinco, cuatro volantes, un solo punta, así es como le dificultan los partidos a Cruz Azul. Así todo el equipo no se dio, así todo el equipo siguió buscando hasta el final, y tuvo su premio, ¿No? Octavo gol de Antuna, peleando el liderato de goleo, Adrián no me creía el otro día, cuando yo le decía que Antuna iba a marcar, y que iba a pelear hasta el final el campeonato de goleo, me da gusto por él, y qué bueno que fue de penal, y qué bueno que lo cobró, y qué bueno que fue egoísta, este, pero realmente es una victoria que, que sabe muy bien, ¿No? Porque el rival, si bien en los papeles, era ganable, después en el terreno de juego, me parece que Puebla, digamos, sin tirar las campanas al vuelo, pero hizo uno de los mejores partidos que le vi en la temporada, por lo menos desde lo táctico, ¿No? Parándosele muy bien a Cruz Azul, y en algunos momentos hasta complicándolo, como bien lo mencionaba Javi, con con la plota parada, o con algún contragolpe que tuvo, pero victoria importantísima al fin, novena de la temporada, se cuelga el cero atrás otra vez, que no es un dato menor, sabemos que Martín también le ha estado moviendo en los últimos partidos para buscar, digamos, ese equilibrio defensivo, y Cruz Azul lo vuelve a hacer, así que, la verdad es que, como bien lo dijiste, vamos a tener por lo menos otra buena semana. Oye, Adrián, a ver, vamos a detenernos en un tema, la árbitra y el penal, porque, a ver, mucha gente está diciendo, es que, no es que sea mujer, no es que empates la equidad de género, es buena o no es buena, tiene el nivel o no tiene el nivel, y luego dicen muchos, es que el VAR le corrigió dos jugadas muy claras, para eso es el VAR, o sea, yo creo que el VAR, ya después, internamente, la comisión de arbitraje le va a decir, oye, estos errores no son para que el VAR te lo corrija, ¿no? O sí son de los errores en donde, hombre, vale la pena que impere la justicia, aunque tuviste un error en la interpretación o en la visión, etcétera, pero puntualmente de la mano, mucha gente se queja de que de que es una mano muy rigorista, y cuando uno dice rigorista, no quiere decir que no se ajusta, o sea, simplemente una mano rigorista está al límite, lo rigorista no es que sea algo malo, sino es algo que está al límite, la posición antinatural, o que está demasiado abierto el brazo, mucha gente dice, bueno, ¿y dónde quieres que lo coloque después de que sea impulsado? Desde luego no tiene ninguna premeditación, porque está de espalda, aunque hay gente que dice, pero bueno, como que puede hacer, como que coloque el brazo, sabiendo que por ahí puede pasar la pelota, en fin, ¿cómo viste a la árbitra y el penalti, Adrián, y en general al equipo? ¿Cómo estás, Javier? Tito, un abrazo a Paco. Para mí es penal, ¿eh? Para mí es penal, y a ver, yo de primera no alcancé a percatarlo, cuando veo la reclamación de los jugadores de Cruz Azul, digo, pues algo pasó, ¿no? Porque cuando todos lo reclaman es porque ven algo claro, y ya viendo la repetición me pareció muy claro a mí, a mí me pareció que era un penal claro, para mí es un error un poco más grande, el anterior, donde expulsa un jugador de Puebla en esa jugada con Uriel Antuna, ahí sí cuando vi la tarjeta roja, sí, sí, de entrada dije, esto no es roja jamás, ¿no? O sea, llega, trompica el jugador, es una entrada fuerte, pero con amarilla queda, ¿no? Para mí ese es un error un poco más grave, porque el del penal a mí sinceramente sí me pareció penal, o sea, yo en cuanto lo vi en la repetición dije, esto lo van a marcar, ¿no? Y al final lo termina haciendo, y qué bueno que escucharon el podcast de la máquina a lo largo de la semana, y aquí decíamos, tiene que ser egoísta Uriel, que ya no le dé el penal a nadie, y que lo cobre él, porque además los otros que lo habían cobrado, dos habían fallado, solo Rotondi lo había marcado, y bueno, pues al final, polémica o no, Uriel Antuna le tiene que importar muy poco eso, y él lo cobró de manera extraordinaria, además, la pena máxima. Ya enfocándonos en el juego, creo que Cruz Azul es de los partidos que más le costó trabajo a este, a lo largo de la temporada, ya lo decía Javier, nueve victorias en quince partidos, y creo que al principio de la campaña hubiera sido muy difícil pensar que este Cruz Azul iba a ser mejor defendiendo que atacando, por lo menos en cuanto a números, en siete partidos no ha recibido gol, hay que recordar que la campaña pasada solo fueron dos juegos los que no se permitió gol, aquí son siete, doce goles en contra, es la segunda mejor defensiva del torneo, solo después de la de América que ha recibido ocho, y en cuanto al ataque son veinte goles anotados, veinte goles en quince partidos, que no es una cifra extraordinaria, pero que se vuelve un buen torneo gracias a lo que se ha hecho defensivamente, así es que creo que es otra vez es un es una victoria importante para Cruz Azul, no fue espectacular, si bien se dominó en algunos rubros, como dice Tito, no termina siendo un triunfo espectacular, pero a veces hay que ganar de esta forma, y ya son veintinueve puntos, ¿no? Y se sigue hablando, puede ser un torneo, creo yo, sin mayor problema, porque la próxima semana viene Atlas, en el cual vas a poder llegar a treinta unidades, ¿no? Entonces, Cruz Azul ayer, por cierto, matemáticamente asegura ya su presencia en la fase final, asegura por lo menos el boleto al play-in, y si la próxima semana le gana al Atlas, uno de los peores equipos del torneo, en casa, asegurará matemáticamente también estar dentro de los seis primeros lugares de la tarde, así es que el triunfo de este viernes, por eso fue fundamental. Sí, fíjate cómo se defiende bien Cruz Azul con la pelota, ¿no? Es un equipo, es que hoy no está tan de moda el que el que se haya un dato tan significativo el tener la posesión, sino que haces con ese balón, ¿no? Pero en Cruz Azul me parece que hay un equilibrio muy sensato, detengo el balón, pero estoy totalmente tratando de buscarle la vuelta al rival, ¿no? Buscando los espacios, como decía Tito, entre líneas, falló Cruz Azul, además un Cruz Azul impreciso ayer, ¿no? Demasiados centros de izquierda, derecha, pasados, este, de pronto un centro raso, por cierto, un par de servicios muy buenos de Farabelli que termina saliendo, pero luego servicios muy fuertes donde el que va a hacer la recepción no controla, un Rotondi menos lúcido esta vez, con los controles orientados de la semana pasada, realmente rompió el promedio, esta vez no lo vi tan certero, aunque siempre voluntarioso en la posición, allá adelante, y... Centro delantero, Javi Rotondi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tratando de responder, este, y de corresponderle al técnico que está buscando, oye, ¿sabes qué? Tú no haces esto muy bien, pero creo que lo puedes intentar, y allá van varios jugadores, este, a buscar sus opciones, ¿no? Veo que los juveniles ya no están siendo tan utilizados, veo que Anceli se da cuenta que viene la liguilla y está pensando más en gente de oficio, muchos cuestionamientos para Alexis Gutiérrez, pero pues es pulsante, versátil, no es un blanco fijo, busca, este, de alguna manera siempre mostrarse, en fin, ya hemos hablado que este Cruz Azul, pues, está jugando con lo que tiene, ¿no? No es, no es un plantel muy amplio, y a ver para qué alcanza. Varias cosas, bueno, aquí está la playera, aquí está la playera, que la próxima semana le vamos a dar a Ian, es justo la que usaron ayer. Justo la que usaron el viernes. Qué lisa. La que usaron el viernes, y este, Ian va a estar en el estadio, y vamos a generar en el podcast del miércoles, la dinámica para que ustedes tengan acceso a esta playera de firma, la marca de los campeones, que nos ayuda, obviamente, a que este, a que este podcast subsista, y que esté en el tiempo teniendo el crecimiento en todas las plataformas, gracias a ustedes. Entonces, me preocupa Tito, Adrián, me preocupa que Cruz Azul, cuando no tiene el balón, tiene cierta, cierta vulnerabilidad, o sea, ayer contra el pueblo, yo sentí varias veces, roban la pelota, y este, y venía un buen rompimiento con acompañantes al centro, y yo decía, caray, me gustó el partido de Edita, ¿no? Edita omnipresente, ¿no? Y además saliendo por las bandas, permitía que Cruz Azul lograra tener cierta claridad en 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 los carriles interiores, me gusta, me gusta Salcedo, este, digo, sin hacer nada extraordinario, pero cada vez más adaptado, y cada vez más seguro de sí mismo, y cada vez sintiéndose más parte de, así es que ahí está la defensiva de Cruz Azul, como para mejorar, evidentemente, una buena tajada de Mier, un par de tajadas buenas de Mier, bueno, ahí está este Cruz Azul, ¿qué podemos decir, no? Si no si no sentirnos orgullosos, Adrián, y obviamente, eh, estamos esperando que Iván Alonso en esta secrecía, en este silencio, nos traiga unos regalotes para el verano, ¿no? Este, para que este equipo quede bien apuntado, si Anselmi está haciendo esto con, con un fondo de armario corto, ¿qué podría llegar a hacer este Cruz Azul? Si de pronto, no tiene mala base, pero si te traen cuatro seis, por ahí dicen, que fomenten la competencia deportiva, porque hoy un Uriel Antuna, que lo ha hecho muy bien, no quiero decir que, que para nada se se dude de su capacidad, pero imagínate si hubiera otro Uriel Antuna, el original, este, cómo estaría todavía preocupándose más por tener su forma, ¿no? Igual hay algunos defensores que la tienen segura de todas, todas, entonces, creo que, creo que ahora sí el, el ingeniero Velázquez tiene que hacerle caso a Iván Alonso y que le vuelvan a echar ganas con la lana. Sí, con cuatro o cinco jugadores importantes que vengan, creo que este equipo tendría individualmente grandes cosas, ¿no? Que ayer, por ejemplo, en el partido contra Puebla, creo que sí, de repente se, se, se veía que se necesitaba un nombre tal vez de más calidad, ¿no? Que te marque diferencia, un centro delantero que urge, urge, ¿no? Ahorita vemos, ya son dos partidos en los cuales se juega sin la presencia de Ángel Sepúlveda, y creo que es muy importante lo que dices, Javier, porque es una percepción que tenemos todos, que de un partido a otro se le empezó a dar mucho menos oportunidades, muchos menos minutos a los chavos, y si se le empieza a dar menos minutos a los chavos, tu equipo sí se reduce mucho más, y lo hemos visto, ¿no? El primer cambio es Ángel Sepúlveda, segundo cambio tiene a Jeric Lira, tercer cambio tiene a Huescas, y está empezando a echar mano un poquito más de Carlos Vargas, ahí en posición por posición, sacando a Camilo Cándido, refrescando la banda izquierda, pero entonces ahí sí tu plantel se hace de trece, catorce jugadores, cuando echabas mano de Mateo Levy, de Gamboa, de Saleta, de Amaury Morales, tu plantel se hacía un poco más grande, porque además, en mi impresión, jugaron bien, y los minutos que tenían los aprovechaban los chavos, pero ahora sí han tenido muy pocos minutos, no sé si se trata de ser la recta final del torneo, y que en la liguilla, pues prácticamente no van a tener minutos, no sé por qué será la razón, pero sí está empezando a usar mucho menos, ¿no? Estos jugadores. Sí, yo pienso, por ejemplo, lo de Vargas, está muy empolvado, ¿no? Entonces Anselmi dice, bueno, ¿qué tal si lo necesito en la posición en la liguilla? Pues es un cuate un poco más curtido, ¿no? Que tiene experiencia, que a lo mejor emocionalmente puede responder mejor a la presión, no sé, imagínate una llave contra el América, el Guayá, no sé, supongo que esa es parte de la estrategia de estar cambiando, pues a veces el sistema, el planteamiento, el esquema, incluso a los jugadores, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Contra quién va a usar al cuate Sepúlveda de arranque y contra quién no? Creo que depende específicamente del tipo de rival y cómo juegue en la fase final, así es que se va a volver, yo espero, ¿no? Que se vuelva un acertijo realmente muy difícil de decodificar para los adversarios lo que plantea Martín Anselmi en la fase final, pero sí, sí esta vez, qué raro decirlo, Tito, pero creo que, creo que cuando llega un Cruz Azul, digamos, tan pomposo normalmente, cuando llega un Cruz Azul millonario, un Cruz Azul autoritario, tiene la presión, y este es un Cruz Azul más, digamos, más, este, es más, más democrático, con jugadores que se ponen el overall, no quiero decir que no haya una que otra estrella, pero es un Cruz Azul que le va a pasar en la liguilla que ya está ahí, la presiona a los demás, o sea, desde la primera fase, bueno, habrá que ver contra quién, pero casi, casi desde la primera fase, se podría decir, bueno, a lo mejor la primera no, pero ojalá que la pase Cruz Azul, pero nunca, nunca, o más bien dicho, o mejor dicho, en pocos casos va a ser el favorito en la fase final, y eso, y eso a nivel, este, soltura, no, a nivel presión, puede hacer que ejecutes con más ligereza, que el adversario está más tenso por tratar de demostrar que los momios fueron bien, bien establecidos. Sí, totalmente de acuerdo, Javi. A ver, y creo que en algún momento, esa mala rachita que se tuvo en cuanto a resultados y a funcionamiento, le quitó presión a Cruz Azul, porque a pesar de no querer cargársela desde el inicio del torneo, lo que ofreció en los primeros siete, ocho partidos fue deslumbrante para todo mundo, y es ahí donde la gente empezó a tener una expectativa diferente, donde todo el mundo se entusiasmó, donde este equipo le pasaba por encima al que sea, sobre todo después de aquella victoria con Tigres en el Ciudad de los Deportes, en donde si bien se gana un a cero, pero futbolísticamente se lo pasa por encima el equipo de Siboldi, todo mundo dijo bueno, no trajimos estrellas, no tenemos el super plantel, pero este equipo jugando así le puede pelear a cualquiera, y creo que esa es un poquito la expectativa que tiene la gente. La gente sabe que tal vez no sea el equipo que le va, que le pueda dar el campeonato, pero yo soy sí de los que pienso que este Cruz Azul puede sorprender, porque no tiene ese peso de tener que ser campeón sí o sí, ¿no? Como lo tiene América, como lo tiene Rayados, que si no es campeón a lo mejor hasta el técnico sale. Tigres ya sin conca Champions también, si no gana la liga se le va a complicar. Creo que a Cruz Azul, digamos, le ha venido bien esa rachita en donde no se encontró, por llamarlo de alguna manera. Y obviamente para mí, un equipo, a pesar de que no tenga estrellas, como decimos, que tiene muy buenos futbolistas Cruz Azul, pero que no tenga una estrella así rutilante como otros equipos, pero que compite muy bien desde lo colectivo, se vuelve peligroso, Javi. Se vuelve peligroso Pachuca, se vuelve peligroso Toluca, porque creo que Toluca tampoco tiene ninguna estrella. Tiene buenos elementos, así como Cruz Azul, pero desde lo colectivo, te compite muy bien. Es un equipo que está muy bien trabajado. Entonces, esos equipos hoy se vuelven peligrosos para el resto, para los que tienen la presión, para los que tienen las estrellas. Y creo que es ahí donde Cruz Azul puede tener esa ventaja, si así le querremos llamar. ¿Y sabes algo, Javier? Si Cruz Azul puede finalizar, además, en el tercer lugar, hoy se puede hablar inclusive de hasta un liderato, ¿no? Por la combinación de resultados, lo que podría pasar. Pero si Cruz Azul asegura por lo menos un tercer lugar, en cuartos de final no te vas a topar con el América, con Toluca, con Rayados, a lo mejor. Te vas a topar con otro equipo al cual le puedes hacer una muy buena serie, ¿no? Sabemos que se sufrió con Necaxa, por ejemplo, sabemos que Querétaro es un rival duro, pero te puede tocar un rival a cien cuartos de final, en el cual creo que tienes todo para superarlo. Y a lo mejor ya sea hasta las semifinales cuando te topes contra uno de los candidatos importantes. Y en una serie a doble juego, con este Cruz Azul bien ordenadito, que defiende bien, que se que genera oportunidades, se puede meter a la final, ¿no? Pero creo que sí es importante para Cruz Azul cerrar bien, asegurar los primeros cuatro lugares, para que por lo menos en la ronda de cuartos no te toque desde un principio los favoritos, ¿no? O sea, que no te toque Tigres y luego Monterrey y luego el América, un camino así, sino que puedas iniciar un poquito más accesible la llave, pero para eso es importante derrotar al Atlas y sacar algún puntito, ¿no? Con Toluca. Que ese partido es el domingo, ¿verdad, Adrián? Domingo a las seis de la tarde, el partido contra el Atlas. Domingo a las seis de la tarde, bueno, pues la gente tendrá que modificar un poco sus hábitos de sábado para domingo, pero no está no está incómodo el horario, sales todavía temprano del estadio, al día siguiente es diábil, así es que ojalá que haya una buena respuesta para el colofón de temporada en la cancha del Estadio Azul. Bueno, pues aquí estamos y y también la afición de Cruz Azul la sentimos en las redes sociales y dice y por qué no ilusionarnos con el campeonato, ¿no? Y por qué no creen el título y por qué no pensar, o sea, por más que de pronto algunos le ponemos hielo a esto, dice no, bueno, yo conozco el formato de la liguilla y y Cruz Azul que en un buen momento crecido y en ciento ochenta minutos, claro que puede contener al Monterrey, a Tigres o al América, bueno, este se supone. Pero Javi, ¿a quién no le compitió Cruz Azul? A ver, pongamos los candidatos. América, salvo el primer tiempo en donde América lo exhibió un rato y le generó varias oportunidades, pero el segundo tiempo lo dominó por completo Cruz Azul. A Tigres, me parece que futbolísticamente lo pasó por encima en el Ciudad de los Deportes. A Monterrey, a pesar de que me digan equipo alterno, jugó con seis, siete titulares rayados, a pesar de que tenía la cabeza en Miami, lo que sea, y me parece que se le gana bien. Toluca es el último partido que que tiene Cruz Azul en la temporada y creo que va a ser un una buena medida para saber en dónde llega parado Cruz Azul en la liguilla, pero que que va a ser un rival para mí, que ninguno de todos estos equipos que mencionamos lo va a querer enfrentar, para mí de eso no hay duda, ¿eh? Claro, estamos de acuerdo. Bueno, pues nos vamos a despedir, mandándole un abrazo cariñoso a Paco, a Paco Villa. No sabemos si va a seguir en el podcast, a lo mejor la próxima versión está acá. Estamos hablando de esto públicamente y le mandamos todo nuestro cariño, Tito, Adrián, y un servidor a Paco. No estaríamos diciendo esto, no hablaríamos del caso si no lo hubiera hecho él ya público. Paco está atravesando por una enfermedad terrible donde ha sido un valiente, un guerrero, donde le ha puesto la vida y lo seguirá haciendo para salir adelante y tristemente hay unos miserables, muchos en redes sociales, que se burlan, que se ríen y que en lugar de apoyar esta condición de alguien que la está pasando muy mal, hacen escardio. No les deseamos a ellos que toda esa mierda se les devuelva porque sabemos que tienen vacíos existenciales de la infancia. Seguramente sus mamás no tomaban ácido fólico, gente resentida, complejada, gente sin cerebro, gente enferma. ¿Cómo es posible que en una situación así se burlen? En fin, es increíble. A mí me hierve la sangre de saber que Paco, después de echarle todo el esfuerzo, el impulso para estar presente aquí y en todos los espacios que tiene, justo para que eso le anime, pues haya decidido simplemente replegarse un poco, ¿no? Así es que bueno, pues éxito y cariño, querido Paco. Un abrazo fuerte y gracias a todos. Nos vemos.